Irán ha comenzado su ataque a los Estados Unidos, han lanzado múltiples misiles desde Irán hacia Irak dirigidos a instalaciones militares estadounidenses, según un informe de Estados Unidos. Esta mañana, valientes combatientes iraníes lanzaron una operación llamada Operación Mártir Soleimani, con el código OSAR a disparando decenas de misiles tierra-tierra a la base de las fuerzas terroristas e invasoras estadounidenses llamadas Ayn al-Assad, informó el medio de comunicación estatal ISNA del país, refiriéndose al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que la administración Trump designó oficialmente como organización terrorista en abril. Un funcionario estadounidense confirma que se han disparado misiles balísticos desde dentro de Irán a múltiples instalaciones militares norteamericanas dentro de Irak el miércoles por la mañana, hora local. Las instalaciones incluyen Erbil en el norte de Irak, y la base aérea al-Assad en el oeste de Irak, dijo el funcionario. Una declaración del Departamento de Defensa dijo que todavía están trabajando en evaluaciones iniciales de daños. En los últimos días y en respuesta a las amenazas y acciones iraníes, el Departamento de Defensa ha tomado todas las medidas apropiadas para salvaguardar a nuestro personal y socios. Estas bases han estado en alerta máxima debido a las indicaciones de que el régimen iraní planeaba atacar nuestras fuerzas e intereses. En la región, dijo en un comunicado el asistente del Secretario de Defensa para Asuntos Públicos, Jonathan Hoffman. A medida que evaluamos la situación y nuestra respuesta, tomaremos todas las medidas necesarias para proteger y defender al personal, socios y aliados de Estados Unidos en la región. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.